Estas imágenes circularon en redes sociales sobre la presencia de un grupo de personas en situación de calle que ingresaron a la fuente del parque de San Isidro de El General. Comentarios a favor y en contra de este tipo de situaciones se generó a través de las redes sociales. Y es que en los últimos meses el incremento de esta población en espacios públicos es cada vez mayor. Este lunes en la mañana nos encontramos a Teresita Ulloa compartiendo con sus hijos en el parque de San Isidro de El General. Y dice que este tema le preocupa, por lo que pueden ver estos pequeños. Un día estuve en una pareja ahí, por ahí estaban tirados, una mujer y un hombre. Por ahí los vi tirados. Bueno y usted como y con sus hijos me imagino, viene acá a disfrutar, a que ellos pues se coman un heladito, a aprovechar la sombra. Ya yo digo que es muy feo que la gente estén tomando guaro y eso aquí, que para los chiquitos es muy feo. Bueno a mí no me gusta. Nada más eso tengo que decir. Decían, circuló que un día hasta se metieron a bañarse aquí en la fuente. ¿Usted qué opina usted con sus hijos, que vieran un espectáculo así? Ya y muy feo, muy feo porque estaban con poca ropa y los chiquitos ya imagínense. ¿Usted los trae aquí a que se relajen un poquito y a veces observan eso? Sí, vale que no hubiera venido yo, imagínense, ver ese poco de gente ahí, se me desnuda. Y es que escenas como estas donde se aprecian a personas consumiendo licor a plena luz del día, se han vuelto cotidianas en el parque, además de sumarle que muchos llegan a pedir dinero o comida. Por aquí alrededor claro que sí, sí se ve mucho, bastante, que andan ahí de un lado a otro, pero sí, yo veo que no perjudican a nadie, pero sí, sí se miran mucho de ellos por acá. ¿Ya han llegado a pedir dinero o alguna otra cosa? Pues se podría decir que sí, que andan pidiendo una monedita, pero sí, verdad, sí, sí claro que sí, y si tiene uno les ayuda, si no pues ni modo. ¿Y qué opina usted, que a veces llegan y se meten a bañarse aquí en la fuente y todo? Ah, y sería todo lo contrario porque no es conveniente que hagan eso porque este es un espacio público y el cual tiene que estar muy cuidadoso sobre ese particular. Yo creo que una de las opiniones es de que la autoridad debería mirar que ellos no procedan a ese sistema de vida que se están dando aquí en el parque, pero sí, verdad, y hay que ponerle más cuidado a ellos, verdad. Aquí coperos como don Sergio han visto este crecimiento de la población en condición de calle. Como que más bien, yo considero como que más bien ahora, después de esta, como que de la pandemia, como que más bien el asunto, verdad, como que ha crecido más. Y bueno, ese video que circuló ahí de los chicos, esos muchachos bañándose, ¿usted los ha observado varias veces o solo esos...? Sí, este, bueno, más bien yo, ese día, ese día ya yo me había ido, después de otro día que vine fue que me contaron de eso, pero sí, este, al menos ayer, ayer fue un día que estaba, ayer sí estuve yo y habían otros ya metiéndose en ahí, pero en eso llegaron, llegó una pareja de policías y les habló y entonces se retiraron. Los puso a caminar. Sí, pero ya se estaban metiendo otra vez. Y sí, ya han habido, o sea, en varias ocasiones, claro, ya se ha dado eso de que llegan ahí a estar ahí bañando sin ellos ahí. Y no es un delito, ¿verdad? No. Es un delito complejo. Sí, pero sí no deja de verse mal. Según la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano en Pérez Celedón, cada día son más, principalmente jóvenes y mujeres, en esta condición. Así es, el incremento en esta población ha ido en aumento, mucha población joven, lastimosamente, y muchas veces es una problemática que se ha querido invisibilizar o tapar con un dedo y decir, bueno, no, no existe o no es real, o es que, bueno, quizás sí se van o quizás sí pasa esto, quizás sí quitan los centros, porque, bueno, acá Redis, que es el único centro que atiende a población en situación de calle, quizás también muchas veces se realzan críticas o dicen que hay mucha alcahuetería y demás, este, pero entonces, ¿cómo está beneficiando este centro a esta población? Este, porque muchas veces es una problemática, como lo mencionaba, que se quiere invisibilizar y es algo real, es algo que está sucediendo y es una población que no podemos simplemente apartar de la sociedad, porque ellos son parte de la sociedad y como parte de la sociedad merecen respeto, merecen dignidad, al igual que toda la población. En situación de calle, ¿cuánta población? Bueno, en situación de calle sí pueden haber ahorita mucho más de 100 personas, o sea, porque es mucha la población que ha ido incrementando y es una población que cambia continuamente, o sea, siempre son personas diferentes, hay unos que van, otros que regresan, otros que caen nuevos, ¿verdad? Entonces, es una población que está en constante cambio. Además, en la agrupación consideran que no se debe insultar a la población. Es un video que ha generado mucha controversia, quizás se le ha hecho mucha polémica, más de la cuenta, este, o lo que se le debería dar, ¿verdad? Este, y hay muchísimos, muchísimos comentarios negativos, muchísimos comentarios ofensivos, que uno dice, bueno, este, de verdad, comentarios así, tal vez pueden salir de un ser humano hacia otro ser humano, porque como muchas personas lo agarran en broma, este, en vacilón, o que dicen cosas tal vez un poco positivas, o que, bueno, se estaban divirtiendo, que este, que ya también hay comentarios muy hirientes, también hay comentarios muy ofensivos, que de verdad, este, pues, a uno lo impactan bastante, y da mucho, ¿verdad?, qué pensar o qué hablar. Acá, bueno, a ellos se les brindan charlas socioeducativas, ¿verdad?, reciben talleres, y es parte de la reinserción a la sociedad, ¿verdad?, es parte del proceso que se lleva con ellos para que se reinserten de una manera positiva a la sociedad. Sin embargo, es todo un proceso, ¿verdad?, y también no podemos generalizar en que toda la población en situación de calle llega acá al centro, no todas las personas que están en calle vienen acá, entonces, pues, a los que vienen acá, ¿verdad?, ellos sí, ellos se les dan charlas, reciben atención terapéutica, este, ellos vienen acá, desayunan, se bañan, son los que vienen como porque les gusta andar más presentables, porque les gusta bañarse, esa parte, ¿verdad?, que incluye tanto la dignidad. Cuando suceden situaciones como la mostrada en el video, los funcionarios municipales llaman a la fuerza pública y esos proceden a pedir a esas personas en condición de calle que salgan de la fuente. Sin embargo, no es un delito. De acuerdo con Carlos Vargas, jefe cantonal de la policía, tienen vigilancia constante en el lugar, aunque en ocasiones mucho del personal se tiene que trasladar a Sachinakichá por el conflicto de tierras. El aumento de personas en situación de calle en San Isidro del General es latente y cada día se aprecia más en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!